Gracias Juan Carlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de suspender el Plan B de la Reforma Electoral no es por un tema jurídico, él dice que lo están haciendo porque no quieren bajarse los salarios en el Poder Judicial, en tanto el presidente anunció que ya tiene pensado un Plan C, este Plan C, entre otras cosas, pretende impugnar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación.